Hola, soy Eleodoro Milla, quiero mandarle un saludo a la gente de la comuna, la parte rural, la parte del campo, a todos los campesinos y a todos los conocidos, todos que los hagan una fiesta bonita y que lo pasen bien. Saludarse es quererse y eso es bueno para todos nosotros, saludémoslos así que sea con un guía chile para todo el país y para todos nosotros de la comuna.